¿Qué tal los partidores? ¡Te largaron! Asoma al frente por dentro del 5, en tabla, lucha abierta del 7, en línea con el 2 Gana Terreno 3, cierro, macho al 6 Faltan 250 metros para el disco, 7 y 5 Cabeza a cabeza, cerca el 3, 50 metros, finales Lucha en cabeza, cabeza al 2, al 7, al 3, al 5